Yo fui a China, yo fui a China, para ver cómo era China, si todo era China, palito, palito, China, Japón, Cataluña. Yo fui a Sevilla, para ver cómo era Sevilla, si todo era Sevilla, palito, palito, China, Japón, Cataluña, Sevilla. Yo fui a Madrid, para ver cómo era Madrid, si todo era Madrid, palito, palito, China, Japón, Cataluña, Sevilla, Madrid. Yo fui a un lado, para ver cómo era un lado, si todo era un lado, palito, palito, China, Japón, Cataluña, Sevilla, Madrid. Marí un lado, yo fui al otro, para ver cómo era el otro, si todo era el otro, Marí un poquito en China a Japong, Carolina, Sevilla. Marí un lado y al otro, yo fui al otro, para ver cómo era el otro, si todo era el otro, Marí un poquito en China a Japong, Carolina, Marí un lado y al otro. ¡Adiós! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está!